¿Es la prepa? Sí. Vamos ahora con el senador Ernesto Cordero, el senador del Partido Acción Nacional. Está presentando una denuncia contra Ricardo Anaya en la Procuraduría General de la República, o más que una denuncia ratificando que se mueva la investigación. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido a esta tercera emisión de Enfoque Noticias. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás saliendo de presentar la denuncia? A ver, el Twitter ha estado muy activo toda la mañana. Cuéntanos. Mira, Alicia, yo creo que... No es una nueva denuncia, es la misma. Es una denuncia de hechos donde se vincula con toda claridad a Ricardo Anaya en una red de reservado de dinero y de tráfico de insuencias. Mira, yo creo que la denuncia original, que por alguna razón dejó de investigarse, pero miren, lo último fue que no había duda de que la empresa que le compró la nave industrial a Ricardo Anayo era una empresa fantasma, constituida por uno de los empleados de Barrero. Y esta persona, el señor Pérez Pérez, en su testimonio, dice sin ninguna duda frente al juez y al Ministerio Público, que fue un esquema que le solicitó Barrero para beneficiar a Anaya. Y tan fue así que él, pues como todavía es el legítimo dueño de la empresa y de la nave industrial que compró, regresa a la nave industrial. La nave industrial en cuestión está en posesión de la autoridad. ¿Qué más prueba queremos de que hubo una gran irregularidad en la compra de esa nave industrial? Y ahí ya no pasó nada. La semana pasada aparecen estos audios de uno de los Barreros, donde con un gran cinismo describe cuál es el catálogo de servicios que ofrece en temas de lavado de dinero. Y habla también de tráfico de influencias, y habla también con toda claridad de Ricardo Anaya, que es parte de todo esto. Entonces, bueno, lo que le estoy pidiendo al procurador es que con esta, que primero incorpore ese video en la investigación. Segundo, que mande llamar a declarar a los Barrero y a Anaya. Y tercero, que también es una nota periodística sobre la inconsistencia entre los ingresos y el patrimonio a través de los estados financieros de la familia, pues que también pida la autoridad financiera y se haga un arqueo, y si son consistentes los ingresos y el patrimonio de Anaya, y lo que ha declarado. Yo creo que eso es fundamental. Y mira, yo he visto muchos cambios de lavado de dinero, Alicia, y este claramente se parece mucho. ¿Por qué crees o por qué dices que no se ha investigado o se paralizó la investigación en la PGR de este caso? Mira, porque obvio, tú tienes a una persona que admite que era empleado de Barrero y que lo obligó y lo presionó para que abriera una empresa con 10 mil pesos y que esa empresa de repente recibió 54 millones de pesos, que quién sabe dónde salieron, que es parte del lavado de dinero de Barreiro, para comprar la nave industrial de Anaya. Él mismo reconoce que no sabe nada, que fue para vencer a Anaya, y regresa la nave industrial, ¿no? Regresa la autoridad, la nave industrial. Y que la autoridad, es decir, la PGR, no haya sido capaz de mandar entrevistar, que ahora sí se llama la entrevista a los Barreiro, de decirle, óigame, ¿qué está usted haciendo? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Por qué presionó al señor? O sea, era evidente que el siguiente paso era entrevistar a los Barreiro y ver qué es lo que estaba pasando, y no lo han hecho. Y la verdad, pues como ciudadano estoy en mi derecho. Yo tengo claridad de que Ricardo Anaya está vinculado a este esquema de lavado de dinero. No lo quiero de candidato presidencial, no lo quiero de presidente, y yo estoy haciendo lo que cualquier ciudadano consciente está haciendo. México no merece un delincuente presidente. ¿Estás apoyando a José Antonio Mez? Yo estoy apoyando a José Antonio Mez, pues por su capacidad y porque es una persona honesta. Y porque me doy cuenta de lo que está pasando y de que ahora resulta que por ser candidato a la presidencia, tú ya gozas de impunidad, nadie te puede tocar, nadie te puede cuestionar nada. Y si estás incriminado en una regla de lavado de dinero, tú ya gozas, ya la hiciste. Porque con eso, que todo es un complot, pues ya nadie te investiga, ya nadie puede osar sospechar retiros, ¿no? Tú fuiste candidato a la presidencia de la república. ¿Crees que en estas condiciones de competencia electoral, crees que estas acusaciones beneficien a uno u otro candidato? Mira Alicia, yo... O benefician al que parece muy puntero en la elección. Eso es lo que menos debe importar. Aquí lo que debe importar es que uno de los candidatos está metido hasta las orejas en una investigación de elevado de dinero, y yo le estoy exigiendo a la autoridad que continúe con esa investigación. Ok. Y ese es el tema, ese es el tema. Creen que es un tema de... Con una coyuntura electoral. Es que todo el mundo supone que es una acusación electoral, que a él ya se le eximieron de esta investigación. No, a él no lo han eximido de nada. No lo han eximido de nada. Y lo que él presenta en los debates, pues es una disposición del Instituto Nacional Electoral que no tiene nada que ver con el fondo de esto. Y mira Alicia, pues nosotros, es nada más, yo te pido, vean el video, escuchen el video cómo Barrero claramente vincula a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero. Luego están los hechos. Ya no es opinión de nadie, están los hechos. Cómo la nave industrial está en posición de la autoridad porque el propietario de la empresa Fantasma admite que lo presionaron y que era prestanombres de Barrero en un esquema de lavado de dinero para financiar a Ricardo Anaya. Bueno, eso, dime dónde está el complot, están los testimonios de los actores, de la gente que fue partícipe de esto, de los que, de las mentes criminales que diseñaron esto y todavía pensamos que es una mentira para perjudicar a Ricardo Anaya. No, la evidencia es muy contundente. Allí está, Ricardo Anaya está metido en un esquema de lavado de dinero y pretende ser presidente de México. Pues me parece que eso, en ninguna democracia civilizada, pues deberíamos permitirlo. Pues ahí está, la denuncia la presentaste, vamos a ver si todavía da tiempo que la... Bueno, no, más bien si independientemente del proceso electoral se procesa, ¿no? Pues mira, con que traigas, mira, yo creo que hay cosas que puede hacer muy rápido el procurado, puede mandar pedir las cuentas de la Anaya y su familia y ver, pues si hay discrepancias o no, como algunos medios periodísticos sugieren. Y eso se puede hacer de inmediato. Una compulsa de esas la puede hacer muy rápido. Y la otra, bueno, pues que manden traer a los Barreiro y que les pregunten, y a Ricardo Anaya, pues aquí está también, pues que platiquen con él, que se platen frente a un juez, frente al Ministerio Público, que siga la investigación como debe seguir. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que esta denuncia contra Anaya en la PGR por el caso Barreiro, esperemos que se active, como tú dices, si algo tiene que perseguirse, tiene que hacerlo desde el Poder Judicial. Si no se ha hecho, pues también hay que preguntarse por qué no. Muchísimas gracias, senador Cordero. Gracias, también un abrazo. Un abrazote. Al senador Ernesto Cordero, esta denuncia fue presentada hace unos momentos. Creo que va a bajar a la rueda de prensa, así que nos adelantamos un poquito. Regresamos después de esta pausa.